Aquí se calcula que entre los años 90 y en los años 2002 se realizaron aproximadamente unas 25 operaciones militares. Es el café más caro del mundo. ¿Esto qué vale? ¿Dónde murió exactamente? ¿Cuál hijo murió? Es una hormiga pulona de Cartagena. Los habitantes no cruzan de un barrio a otro. Tampoco andan en la calle de noche. El transporte público cesa actividades a cada rato. Todos tratan de evitar ser asesinados. La zozobra era el día a día en la Comuna 13 de San Javier. Ubicada en las colinas al occidente de Medellín, con alrededor de 160.000 habitantes, ya era considerado uno de los barrios más peligrosos del mundo hace 20 años. Pablo Escobar, al mando del cartel de Medellín, encontró entre la pobreza y la falta de oportunidades de las comunas la cuna de sus nuevos lugartenientes, cultivando la cultura del dinero fácil de la cocaína. Para los jóvenes de familias desplazadas, ingresar a esas estructuras criminales era la única promesa de ascenso social. Entonces se formó una red de sicariato al servicio del narcotraficante, dedicada al secuestro, extorsión, ajustes de cuentas y homicidios. Este mandala que tenéis detrás mío, que pone vida, representa lo que ha cambiado la Comuna 13, de ser uno de los barrios más peligrosos del mundo a lo que es hoy en día, que es un barrio peligroso, pero con muchísima transformación e incluso puede llegar a albergar turismo. Las escaleras representan lo que es llegar a conseguir la vida, es un constante subir escaleras y peldaños hasta llegar al mandala, ese que representa la vida. Es como el símbolo de la Comuna 13 y es algo representativo de aquí y uno de los mejores murales que se pueden ver. Representa no solo la Comuna 13, sino lo que es la vida, es subir continuamente escaleras. Si os fijáis, en las escaleras hay una persona llorando que es el sufrimiento que uno pasa para llegar a conseguir la vida. La gente aquí en la Comuna 13 se gana de la manera, de muchas maneras, y una de las maneras es bailando. Estoy haciendo breakdance. Él es uno de los b-boys. Saluda. Esquip Playboy. Se ganan la vida, son tremendos graves el baile. Bienvenido, yo ando. Los b-boys. Las mejores cremas de la ciudad en estos momentos y tiene una forma de comer sin malinterpretarnos, como voy a decir. Presiono el vaso, punto, saco, chupo o muerto. Y muy importante, la puntica nomás. Si la muevo que es más de la puntica, se les va a derramar el limón. Esto es la crema de Doña Consuelo en la Comuna 13. Es uno de los mejores manjares que ha ganado varios premios a nivel nacional, internacional. ¿Y cómo se prueba? Se prueba chupando, se moja, se saca. Apreto, hundo, saco, chupo y muerto la puntica nomás. Solo la puntita. Solo la puntita. Recuerden, si tienen que probar la crema de Doña Consuelo, solo la puntita. Está buenísimo. Si vienes aquí a la Comuna 13 y no comiste el helado, no vale para nada. Buenísimo. Un sabor agridulce. No sabría explicarlo bien, como en todos los vídeos que tengo de comida que no sé explicarlo bien. Pero está buenísimo. ¿Qué pasó aquí? Resulta que en el año 2002, de las cinco operaciones que yo les mencioné ahora que estábamos hablando, estuvieron la operación Contrafuego, la operación Antorcha, la operación Mariscal, la operación Libertad y la operación Orión. Siendo la operación Orión la última operación que cierra el círculo de las operaciones militares realizadas en este entorno. Aquí se calcula que entre los años 90 y de los años 2002 se realizaron aproximadamente unas 25 operaciones militares. Pero llega una operación militar Orión. En ese momento estamos en una transición de presidencia. El presidente cambió en agosto de ese año. Salió al presidente anterior y empieza otro presidente nuevo. Y resulta que en esa nueva presidencia de este presidente arranca una operación militar el 16 de octubre del 2002. Esa operación duró cuatro días, en los cuales esa operación militar contó aproximadamente con más de 4.800 efectivos militares, dos helicópteros de guerra Black Hawk que sobrevolaban el área y tanquetas militares con armamento .50 rodeando los barrios que anteriormente les mencioné. ¿Para qué? Para evitar que entraran y que salieran personas. En la madrugada del 16 al 17 de octubre del 2002 se llevó a cabo la operación Orión, la intervención militar urbana más grande en la historia de Colombia. Cientos de militares con el perímetro cubierto por helicópteros Black Hawk, camiones y tanques blindados adelantaron el operativo que tenía como objetivo oficial depurar la comuna, calle a calle, casa a casa, persona a persona, hasta encontrar y sacar de este territorio a los actores armados al margen de la ley que tenían bajo presión a la comunidad. Esta terrorífica operación que tuvo al mundo parado esa noche dejó 71 muertos, 80 heridos civiles y 350 detenidos por acción de las autoridades. Todos, todos los murales que te encuentras aquí en la comuna 13 son reivindicaciones o simplemente pues para contar la historia de la comuna 13, de lo que sucedió y de lo que ha tenido que vivir durante todo ese proceso de transformación la comuna 13. De ser uno de los barrios más peligrosos del mundo a lo que es ahora un barrio totalmente transformado, donde hay cantidad de turismo, donde la gente viene simplemente para ver lo maravilloso que se ha convertido en este barrio. Y lo que está diciendo este mural que tengo detrás mío es el renacer. La imagen de la mujer que representa el nacimiento de la vida, junto con la flor de loto que está justo al lado, que significa la vida aquí, y el ave fénix que es el renacer de todo lo que significa la comuna 13, de que es un barrio totalmente renacido y nuevo. Y todo lo que se vive en este pueblo te da esperanzas de, aunque por muy en el hoyo que estés, por muy derruido, por muy mal que estén las cosas, hay esperanzas y se pone desde el corazón. Este tobogán simboliza, aquí en la comuna 13, lo tienen como símbolo, como recuerdo a un niño que murió por una bala perdida en una de las casas que le tocó la cabeza y ese niño desgraciadamente murió. Y bueno, todo lo que viene aquí es como un icono en el que te tienes que tirar. El tobogán simboliza que un día estás arriba y otro día después estás abajo, y en ese trayecto en el que estás arriba y en el que estás abajo tienes que disfrutar todo el tobogán. Tienes que disfrutar todo el tobogán. Así que yo me voy a tirar y bueno, que sepáis lo que simboliza este tobogán, y si venís aquí a la comuna 13 algún día también tienes que tirar. Así que nada, vamos a tirarnos y vamos a disfrutar del tobogán. Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí el video de la comuna 13. Estoy con Richi, el maravilloso guía que te hace todo el recorrido por la comuna 13. He de deciros que la comuna 13 es uno de los tours que más me ha sorprendido por aquí por Medellín, así que os recomiendo encarecidamente que seguís a Medellín, vengáis a la comuna 13. Él es Richi, os pondré abajo en la descripción para, si queréis, es un excelente guía, un maravilloso guía, que os va a intentar transmitir todo lo que es la comuna 13. Bueno, Carlos, un placer haberte venido aquí. Gracias, gracias de verdad que hayas venido a conocer un poco de la transformación y llevarte la mejor cara de Medellín. Primero que todo, la segunda, que veas que la comuna 13 no es violencia, no es narcotráfico, es más que eso. Y a decirle a todos los que te siguen que vengan a la comuna 13 y se den cuenta que esto es vida y transformación. Parceros, en Medellín los esperamos en la comuna 13. Bienvenidos a todos, siempre a su casa, la comuna 13. Hoy vamos a probar las comidas callejeras más buenas de toda Colombia. ¿Cómo? Urjubas. ¿Cómo? Urjubas. Urjubas. Urjubas, urjubas. ¡Morífico! 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 Sí, es una hormiga pulona de Cartagena. ¡No lo serán muertos! ¡No lo serán muertos!